Somos un millón de guerreros, el ejército del Señor. Hola, hola, hola mis apreciados amigos y hermanos. Buenos días, buenos días, bendiciones para todos. En el horario que ustedes escuchan estos audios, les deseo una apretada y abundante bendición del cielo para usted. Bien, hoy seguimos con la serie de la ubicación de Dios con las bendiciones. Y habíamos quedado en Génesis 2.9, donde dice la escritura que Dios hizo nacer de la tierra toda clase de frutos, árboles deliciosos, que daban frutos a la vista del hombre y deliciosos para comer a la vista del hombre. Bueno, me imagino yo esos aguacates, esas manzanas, las diferentes frutas que hay en tu país y en mi país. Yo digo que Colombia es un país privilegiado por las diferentes clases y variedades de frutas que hay en este país. Por eso que muchos le llaman el huerto del Edén de Sudamérica. Lo que produce hay países que producen pocas frutas. Pero Colombia, más de 500 frutas produce haciendo un conteo por sus diferentes climas. Pero la que más me gusta es la que yo agrado comer. Delicioso a la vista y bueno para comer. No eran frutos venenosos, eran buenos para comer. Pero también allí el árbol de la vida para que el hombre lo disfrutara. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero veamos en el versículo siguiente. La belleza, pero no sin antes de terminar el árbol de la vida. Es para que usted coma de la vida eterna. Jesús dijo yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El árbol de la vida está y estuvo dispuesto para nosotros. ¿Y quién es el árbol de la vida? Nuestro amado y salvador Jesucristo el Señor. Él es el árbol de la vida. Delicioso es Cristo cuando uno lo saborea. Eso lo dice cantar de los cantares. Oh hermoso eres tú, amado mío. Así que el árbol de la vida. Y no solamente la vida espiritual, sino la vida física. Esto quiere decir que Dios nos puso en un lugar, en un pedestal de bendición, en un lugar agradable, en un lugar que daba gusto vivir en el huerto del Edén. Wow, sí, señores y señoras, en ese huerto del Edén, allí donde Dios ubicó al hombre, me imagino yo, si nosotros vamos aquí a los Estados Unidos, bueno y a cualquier parte de Colombia, bueno es ir a la Macarena. A tantos lugares hermosos, a las costas colombianas, cada costa colombiana tiene su encanto, sobre todo mis costas chocuanas. Todo eso es regalo de Dios, vaya usted de Bucaramanga, esto de Bogotá o de San Gil a Bucaramanga. Ese rodadero, ese lugar ahí tremendo, otros le dicen también pescadero, maravilloso. Uno está en Santa Marta y otro está aquí en los lados de antes de llegar a Bucaramanga. Señores y señoras, mirar las delicias de Colombia es una enorme bendición y allí Dios puso un deleite para que los seres humanos se deleitaran con tantas y abundantes bendiciones. Yo quiero decirte que el departamento tuyo tiene su encanto, el mío ni se diga, esas niñez hermosa, esas mujeres hermosas, esos hermosos jóvenes en el departamento del Chocó, esos hermosos y grandes caballeros chocuanos, deportistas, gente de gran bendición. Señoras y señores y señores, para usted y para mí, en donde vivimos, es nuestro edén. Bogotá, para mí, es nuestro edén. Acaba de cumplir años Bogotá. Felicitaciones y a Pibes de Tuyú, la ciudad de todos. Que el Señor bendiga a esta amada ciudad de una manera especial. Bendiciones para todos. Ojalá vengan a este país y conozcan lo que es Bogotá. Bendiciones. Un millón de guerreros, el ejército del Señor, íbamos por el mundo entero. Tener un millón de guerreros, el ejército del Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.